Y seguimos en The Umic Show. Este programa es... ¿Está bien si me sienta aquí? ¡Hijo! ¡Qué raro! ¿Estás bien? Es que, mira, tengo 97 llamadas pérdidas tuyas, como 37 mensajes de voz, mensajes de textos. ¿Qué pasó? Tranquilo. Lo que pasa es que no podía faltar al programa de hoy, que es un programa tan especial y tan histórico. ¿Por qué es especial y por qué es tan histórico? ¿Por qué no sabías que tu tatarabuelo y mi tatarabuelo eran muy buenos amigos? No sé. Bueno, sí, creo que me lo comentaste un día. De hecho, mi tatarabuelo fue el primer Jorge Blanco que salió en televisión. Y fue en este mismo programa, al mismo tiempo que tu tatarabuelo era el conductor. Ah, sí. Algo así me comentaste, pero no me acuerdo. No. Sí. ¿En serio? ¿Quieres ver? Sí. Ponle video. Video, video. Querida Cenicienta, la próxima vez utiliza un taxi porque esos carruajes ya no son seguros. Hilaridad. Y esos fueron los mixtakes. Ahora, queridos amigos televidentes, recibamos a mi querido amigo, don Jorge Blanco. Estimado Riva Palacio, ¿cómo está usted? Hilaridad. Claro que sí. Don Jorge, por favor, siéntese. Gracias. Muchas gracias. Fíjese, amigo, que lo he estado tratando de ubicar, pero no lo he localizado. Lo que pasa es que últimamente nunca estoy en casa, pero por eso mismo he comprado uno de esos nuevos teléfonos móviles. Última tecnología. ¡Ah! ¡Qué modernidad! De hecho, lo traje conmigo. ¿Quiere verlo usted? Por favor, me encantaría. Claro que sí, con gusto, permítame. A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Eh? Hilaridad. Genial. Don Jorge, cada vez los hacen más pequeños. Claro, y más ligeros. Lo puedo llevar las 24 horas conmigo y no necesito ir al gimnasio. Hilaridad. Claro que sí. Y disculpa, don Jorge, ¿tendrá otra función? Por supuesto, se puede escuchar música. No me diga. Véalo por usted mismo, señor. A ver. Presiono aquí. ¡Oh! ¡Claro! Ya lo oigo. ¡Ya lo oigo! Por supuesto. Pero me gustaría, don Jorge, que el querido público lo escuche a usted también cantar. Será un placer, pero no lo puedo hacer sin un acompañante. Por favor, faltará más, don Jorge. Es por momentos que parezco invisible y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Pum, 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 pum. Hablemos de una vez. Pum, 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 pum. Yo te duro, pero tú no ves. Tú no ves. En esta historia todo está al revés. Al revés. No importa esta vez. Voy por ti, voy por ti. Voy por ti, voy por ti. ¡Voy por ti! ¡Don Jorge Blanco! Muchas gracias. Esto fue The Yumik Show, el programa favorito de su programa favorito. ¡Hasta la próxima! ¡Yupi! ¿Yupi? Me parece un poco anticuado, Yupi. ¿Por qué no probamos algo más como... ...ajua, que se dice en el norte de algunos de los países de este continente? ¡Don Jorge! Me parece perfecto. Implementémoslo. ¡Ajua! ¡Wow! Jorge, está genial este video. Gracias por haberlo traído. Oye, no pensé de dar muy bien lo guapo que era mi tetarabuelo. Me estoy pensando en dejar el bigote. ¿Tú qué piensas? ¿Eh? ¿Eh? Te ves bien, te ves bien. Amigo, gracias. No, gracias a ti. Por este aporte al linaje de los Rivapalacio. ¡Es genial! Hablando de aportes... Ajá. No sé si mi tetarabuelo cobró derechos de autor por el ajua. Porque veo que lo usas. Mucho, pero mucho mejor. Pero a Magno no lo usas tanto. Y lo podríamos... Y quedamos en The Yumik Show. ¡Ja! A ver, ¿por qué vamos a hablar un poco? The Yumik Show.